Bueno, vamos a explicar la nueva sociedad que surge tras las revoluciones políticas que acabamos de estudiar, es decir, entre 1730 y 1815, que es el periodo que estamos estudiando. Como dice el subtítulo, pues está claro que pasamos de una sociedad estamental a una sociedad de clases. Y aunque estos de aquí, los señores Miller, creo recordar que se llaman frente a un campo de trigo, estos señores, parecen de la nobleza, realmente son de la alta burguesía que deciden, pues, comprar tierras y, en cierta medida, llevar una vida parecida a la nobleza. Ahora lo iremos analizando. Lo que os tiene que quedar claro es que si vemos en este periódico, perdón, todo el mundo conoce a la duquesa de Alba, ¿vale? Y, evidentemente, bueno, pues, en los medios de comunicación aparecen pertenecientes a la nobleza. O bien hijos, o bien todo el mundo conoce a la varonesa, es decir, la familia real. La nobleza sigue, aunque ha perdido poder político y económico, la nobleza sigue apareciendo hoy en los medios de comunicación. Pero también aparecen, por ejemplo, directivos del Real Madrid, que ya pertenecerían a la nueva clase social, a la alta burguesía. Y, por lo tanto, podemos decir que hay una sustitución en este periodo, tras las revoluciones políticas, liberales, burguesas, del papel que jugaba la nobleza en la custodia de la sociedad, la sustituye la alta burguesía. Aunque la nobleza no pierde su poder económico del todo y, por lo tanto, sigue hoy apareciendo en los medios de comunicación. Muy bien. ¿En qué momento, evidentemente, se produce ese cambio social de sociedad estamental, cuya cuspide la culpa al rey y la nobleza, a sociedad de clases? Pues con la revolución en general de clases. Vamos a ir viéndolo. Bueno, lo primero que hay que decir es que nos encontraremos, por lo tanto, como acabamos de decir, ante una sociedad de clases. ¿Y por qué se caracteriza? Bueno, pues evidentemente porque antes los grupos más poderosos eran la nobleza y el alto clero y éstos perderán sus privilegios. Y ahora, evidentemente, ocuparán la cuspide, la alta burguesía. Vale. Esta nueva, la clase obrera, evidentemente, no mejorará su situación. Y por ello, no tendrán más remedio que realizar lo que sería el denominado movimiento obrero que comenzará ya en los primeros años. Los campesinos tampoco. Cambiarán mucho. Y además, evolucionarán más lentamente. ¿En qué se diferencia una sociedad estamental de una de clases? En la estamental, la base sería, o la pertenencia, sería el nacimiento. Mientras que la de clases depende de la renta, es decir, del nivel económico. Si tú eres el dueño de los medios de producción, es decir, de los bancos, de las fábricas, de las tierras incluso, pues evidentemente eres un burguer rico. Y si no, eres un obrero. Teóricamente, se fomenta en esta nueva sociedad burguesa de clases el trabajo personal y la posibilidad de hacerse rico. Muy bien. Este sería el matrimonio, perdón, nos había dicho un nombre que no es. Sería Mr. and Mrs. Andrews. Y, aunque parecen nobles, como os he dicho, pues realmente adoptan las formas de vida. En muchos casos, los burgueses adoptan las formas de vida de la nobleza. Muy bien. Ya hemos explicado lo que es una sociedad de clases y en ella, evidentemente, desdiferenciamos diferentes clases sociales, pero fundamentalmente ricos y pobres. Ahora ya no se representan con la típica pirámide de la sociedad estamental, sino que se representan al mismo nivel, pero, claro, en la práctica, perdón, no. Tenemos aquí a la burguesía y a la vieja aristocracia o nobleza, que serían los más ricos. Luego tenemos al obrero, que le llamaremos proletariado, que trabaja en la fábrica, propiedad normalmente de la alta burguesía, y al campesinado, que trabaja en los campos o bien de la alta burguesía o bien de la nobleza. Por otro lado, evidentemente, la sociedad estamental no cedió completamente su papel, sino que muchos de ellos participaron elaborando las leyes políticas porque ellos podían votar, porque acordaros que el sufragio que se establece en las nuevas monarquías o repúblicas parlamentarias es un sufragio censitario donde solo votan los ricos, es decir, la alta burguesía y la nobleza. ¿Quién es el grupo dominante por antonomasia después de la revolución liberal burguesa? La burguesía. Lo que pasa es que la burguesía, la principal característica es que no es una clase homogénea, sino que es muy heterogénea, sin diferencia entre la alta, la media y la baja burguesía. En principio, en general, la burguesía, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, es muy revolucionaria, porque ha hecho la revolución liberal burguesa, apoyada por el pueblo, y por lo tanto, quiere un cambio político, social y económico, acordaros. Quiere monarquía parlamentaria, quiere sociedad de clases y quiere una economía libre, liberalismo económico. Pero a medida que en la primera mitad del siglo XIX va triunfando la revolución y se hace con lo que quería, a nivel político y económico y social, se va haciendo más moderada y conservadora. La alta burguesía serían las grandes fortunas, los grandes banqueros. La media burguesía, sobre todo, serían profesiones liberales, ingenieros, abogados, etc., y altos funcionarios. Y la baja burguesía serían pequeños artesanos, pequeños comerciantes, funcionarios de nivel medio bajo. Otra clase social que también dominará, como acabamos de ver, es la nobleza. Otra, la alta burguesía, sobre todo, dominará la nobleza que sigue viviendo de sus tierras, de sus grandes feudos, trabajados por campesinos, y que además ocupan altos cargos políticos dentro del parlamento o de los nuevos gobiernos que se están vendiendo. ¿Cuál es la forma de vida burguesa? Pues la burguesía tiene una forma de vida especial, un poco diferente a la antigua nobleza. ¿Por qué? Porque es trabajador, trabaja, no vive de rentas, emprende nuevos negocios y por eso necesita libertad económica. Él tiene fe, perdón, en el progreso y sobre todo quiere orden, no quiere más revoluciones violentas y quiere asegurar la propiedad de todas sus propiedades de los medios de producción. Quiere absoluta libertad económica, liberalismo económico y se opone a cualquier intervención del Estado. Y luego lleva una vida austera, es decir, sobria, con ahorro, pero evidentemente también tiene unas casas ricas, el servicio doméstico, etc. Las mujeres quedan excluidas, como siempre, de esta vida política y realmente, bueno, una señorita no debe estudiar, aunque sea de la nobleza o de la alta burguesía. Debe de leer, como dice aquí, novelas convenientes, tocar el piano y casarse con quien le ir. Será a finales del siglo XIX cuando la mujer inicia una serie de reivindicaciones políticas, sociales y económicas. El proletariado. El proletariado sería la clase social que se opone a la rica, que sería la alta burguesía y la nobleza. El proletariado es el típico trabajador, ¿vale? Y que evidentemente cada vez empeora más su situación porque acordaros que la burguesía no quiere la intervención del Estado, entonces es el dueño de la fábrica el que establece las condiciones laborales. ¿Y cuáles son las condiciones de vida de los obreros? Pues se establece el trabajo infantil, es decir, se empieza a trabajar desde muy pequeño, antes incluso de los 7 años. Las jornadas laborales son larguísimas y el salario es ínfimo, de 12 a 14 horas diarias y no se establece el dolor como descanso y vacaciones ni nada. No hay protección social, es decir, que si quiere un cárcel, no se ponen enfermos, los despiden, todo es libre, ¿vale? No hay protección y los salarios son ínfimos. Se prohíbe asociarse, perdón, a los obreros, ¿vale? No pueden haber sindicatos y por lo tanto tampoco pueden tener derecho a huelga. Todo esto hará que los obreros se organicen, se creen agrupaciones de obreros, o sea, se sindicatos y evidentemente inicia el movimiento obrero. Se empieza con el ludismo. ¿Qué es el ludismo? Pues es un movimiento que surge a finales del siglo XVIII en Inglaterra, que lo inicia, Ned, Luz, y se dice que él en 1779 destruyó el telar mecánico con el que trabajaba. Entonces, a raíz de ahí, se empieza un movimiento de destrucción de máquinas, porque se les considera culpables del empeoramiento de sus condiciones. ¿Cómo reaccionan los gobiernos europeos ante burgueses, ante este movimiento ludista? Pues arremeten contra él, es decir, muy duramente. Entonces el ludismo ya un poco se abandona, ¿vale? Y entonces se instaura lo que sería el propio movimiento obrero, es decir, aparecen los primeros sindicatos, ¿vale? Que en principio son mutualidades de seguros, en donde tú pagas una cuota y a cambio si te pones enfermo, pues ellos te dan o si te tienes la acción. Los primeros sindicatos aparecen a principios del siglo XIX en Inglaterra o en Barcelona y lo que busca un sindicalista es la reducción de la jornada laboral, de 11 a 14 horas hacia abajo, mejoras salariales y regulación del trabajo infantil. Y el campesinado, pues junto con el proletariado o obrero industrial, el campesino sería la otra cara de la moneda, los pobres. Bueno, viven en las mismas condiciones o peores que en los siglos anteriores. No mejoran sus condiciones de vida, siguen trabajando para el señor feudal, que en este caso sería el noble o la alta burguesía. Luego, migran evidentemente con el éxodo rural a las ciudades y aún empeoran más su situación. Y hay dos tipos, los que tienen tierras que viven un poco mejor, los propietarios y los jornaleros que trabajan, pues según lo que les necesite, pues a jornada, es decir, cada día que te trabajan. Y con esto espero que os haya servido.